Ten cuidado a quien le hace este hechizo porque ya hecho no te lo podrás quitar de encima. En un papel en blanco vas a escribir tu nombre con tinta roja y el de esa persona introdúcelo en un vaso de cristal con agua. Vas a buscar dos cabecitas de ajo y lo vas a introducir con una aguja. Una cucharada de canela. Vas a echar dos tajadas de limón. Y échale un buen poco de miel. ¡Suscríbete al canal!